Niño precioso, más que el dormiño, gris oño niño, Dios del amor. Duerme tranquilo, duerme tre tanto, y levo un canto, mi humilde voz. Duerme chiquetito, que hoy hace frío. Duerme chiquetito, yo velaré. Niño precioso, más que el dormiño, gris oño niño, Dios del amor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!